Domingo de Resurrección En cuanto se hace de día, tres mujeres van al sepulcro donde Jesús estaba enterrado y ven que no está su cuerpo. Un ángel les dice que ha resucitado. Van corriendo donde está la Virgen con los apóstoles y les dan la gran noticia. Ha resucitado el Señor. Pedro y Juan corren al sepulcro y ven las vendas en el suelo. Ahora entienden que Jesús es Dios. El desconsuelo que tenían ayer se transforma en una inmensa alegría y rápidamente lo transmiten a los demás apóstoles y discípulos. Y todos permanecen con la Virgen esperando el momento de volver a encontrarse con el Señor. ¡Qué alegría tan grande! Desde entonces, todos los cristianos podemos tratar al Señor que está vivo. Hoy estamos muy contentos y es momento de darle constantemente gracias a Dios. Como Pedro y Juan, tú también tienes que preocuparte que tus amigos sepan que Jesús ha resucitado y le traten de igual forma. Pídele hoy al Señor tener una gran preocupación de amor por Él y por su mensaje de poder llevar esta buena noticia a los demás. Ay mensinnos! Mucho de verdad. La continues. Digamos en Pídele hoy al Señor. La información es el mídia de infeliz. Y entendemos todo el audio en el que está rodaron. El espectáculo de estas Portlandán, Dios, El Office de Permano deeffectivementir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!